Hola Hola Yo la indico yo A la derecha No, a la derecha A la derecha Esta, a la derecha Si te lo he dicho Yo te he dicho a la derecha No, a la derecha A la derecha Es que no te entiendo La siguiente Llevas un poco No, no Yo 25 años Para allá A la derecha A la derecha A la izquierda Vamos a ver Vamos a ver Yo estoy consciente de que no te expresas bien No me has dicho izquierda Me has dicho derecha No, no lo has dicho Pero no me digas que llevo una empanadilla Te lo juro Lo que es difícil Yo te he dicho a la primera derecha No, me has dicho derecha Y tú me has quedado a la derecha A la derecha A ver, ahora que hago, giro por aquí Vale Y nos dieron las 10 y las 11 Sí, sí, claro, claro Me cago en la derecha A ver, por aquí Oblígume a la derecha ¿A dónde? ¿A dónde? ¡No! Sí, esto es la derecha ¿Dónde? ¿Qué me estás diciendo? Que me giras a la derecha Pero es que tú no me giras a la derecha Tú me giras a la derecha siempre No lo sé ¡Pallá! A la calle para allá ¿Pallá es dónde? ¡No, no! Haz eso una cosa Vete caminando, tío No, no, no Altafón y LV Esta bella palaya Pero qué playa, ni qué playa ¡No! ¿Para qué vas a llevarme a la playa? ¡No! ¡Sí! ¡Cállate para allá! Esta calle para allá Te lo estoy diciendo desde hace tarro No pasa nada ¿Ahora qué hago? Para la red Arrá ¿No te sabes la yaque? No, no, no Mira, coge tu taxi ¡Ahora ya me echa! No, no, no Sí, te echo porque no te entiendo Venga, ya está Va, ¿cuánto es? Nada Sí, sí, sí No, no, no Coge tu taxi que te lleve, tío En serio Que te voy a pagar más ¿Sabes por qué te voy a pagar más? ¿Para qué? Por la paciencia que has tenido Y porque esto es una broma para Levántate Cárdenas de Europa FM Madre que te parió, tío Un saludo para todos los oyentes de Levántate Cárdenas El Brazas sigue actuando